Los ilusos de Rafael Azcona. A mí, Los ilusos de Rafael Azcona me parece su obra maestra dentro de lo que es su narrativa. Es la primera edición, pero hay muchas posteriores, reeditadas. En épocas no demasiado lejanas se ha reeditado todo lo que era lo que había hecho Rafael Azcona. Y Los ilusos nos sitúan en un Madrid de mediados del siglo XX, donde todavía hay la bohemia. Aquí estamos hablando de un artista, sobre todo uno que quiere ser bohemia. Estamos en un ambiente de literato, de poetas, y uno que quiere ser bohemio. Y conocemos el Madrid de las tertulias, del sablazo, del ir sobreviviendo día a día, de las aspiraciones de los escritores. Todo hecho con la magia y con la gracia y con la inteligencia de siempre de Rafael Azcona, que es una maravilla. Además, esta edición, no sé si otras, pero esta que tengo yo, viene ilustrada por Antonio Mingote. Una maravilla esto. Es un libro precioso, pero es que el texto es para leerlo y releerlo sin cansarse, porque es una preciosidad. Los ilusos, la visión de la literatura de mediados del siglo de Rafael Azcona.